de la República. Continuamos con más información en Oriente Noticias. Luego de conocerse la renuncia por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República en días pasados, pues una líder política norte santandereana, hablamos de Mila Romero, entra a ser parte del Congreso de la República como nueva senadora norte santandereana. Ella está con nosotros hoy acompañándonos en Oriente Noticias. Senadora Mila Romero, bienvenida a Oriente Noticias de antemano, felicitarla por este nuevo cargo que va a ocupar usted allí en el interior del Congreso de la República. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación en Oriente Noticias. Muy bien, senadora, la pregunta que hay que hacerle para iniciar esta entrevista y es obligatoria, ¿qué representa y qué significa para usted entrar a reemplazar en el Senado de la República al expresidente Álvaro Uribe? Bueno, pues primero que todo agradecida con Dios por esta oportunidad que me brinda y como lo manifiesto siempre a él le pido sabiduría para poder servirle a mi región, al norte de Santander y a Colombia. ¿Qué significa entrar? Yo primero que todo tengo que decirle que el espacio que deja el presidente Uribe, pues nadie lo puede llenar. Él es, él es, se ganó el corazón de todos los colombianos. Entrar a reemplazar al presidente Uribe, no obstante lo importante de la dignidad, pues lo hace uno con sentimientos encontrados, ¿no? Por la situación y lo que está pasando en estos momentos con el presidente Uribe. Pero lo haré, seré una digna representante del norte de Santander y me esforzaré en trabajar arduamente para poder ayudar a la región y a los colombianos. Muy bien, senadora, ha pasado muy poco tiempo, muy pocas horas desde que se confirmó su curula allí en el Senado de la República. ¿Ya tiene usted destinada o planificada alguna agenda legislativa para este periodo que empieza como senadora? Bueno, déjeme decirle, primero asumo los proyectos de ley que el presidente Uribe había preparado con tanto esmero para los colombianos como lo son, que el ingreso solidario se convierta en una ley, en una ley permanente, que los niños que nazcan en hogares vulnerables también se le pueda dar un bono solidario. Hay proyectos en favor del medio ambiente, que no vayan a ser considerados de ahora en adelante como delito con esto al político. También queremos buscar una economía fraterna sin lucha de clases. Cuando yo estuve en el Congreso en el 2018, reemplazando una licencia a la senadora Rubí en mi bancada, tuve la oportunidad de presentar unos proyectos de ley, cuatro proyectos de ley en favor de la educación. Por eso ayer lo manifestaba, que voy a trabajar en iniciativas en favor de la vida, de la familia, de una educación sin, una educación con equidad y una educación sin distingos y también, pues, en proyectos de reactivación económica para nuestra región. Muy bien, senadora, sin lugar a dudas, pues, usted como senadora norte-santandereana tiene conocimiento de los diferentes retos que tiene el oriente del país, el Gran Santander. ¿Alguno en particular, senadora, a la cual usted le va a echar el ojo y le va a apostar todo su legislatura allá al interior del Senado de la República? Bueno, ahorita en estos momentos estamos teniendo muchos problemas de seguridad, estamos teniendo problemas de desempleo, de salud. La problemática en la zona de frontera es muy grande y por muchos años la hemos tenido. Pues, mi compromiso es trabajar sin descanso, manteniendo un diálogo popular y por eso precisamente el próximo sábado vamos a tener una reunión virtual en la que pueden participar los norte-santandereanos, vamos a mirar las problemáticas y entre todos buscar soluciones. Aquí lo importante también es mantener una unión con todos los congresistas de la bancada del norte de Santander, que nos manifestemos unidos en el nivel nacional para poder lograr llevar proyectos a la región, tanto de infraestructura como de reactivación económica. Bueno, senadora, pues, desde Oriente Noticias y desde el Canal TRO, esperamos que pueda hacer una importante labor legislativa allí al interior del Senado de la República. Muchas gracias por acompañarnos, senadora. Muchas gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad.